Hemos recibido al Presidente del Consejo, como así también al Club Yapú Azul, que hoy nos están visitando todos los integrantes de la Comisión y trayéndonos como iniciativa y pedido a la vez a la Comisión de Tierra y a mí que en este momento soy la Presidenta de la Comisión, para que lo charles junto con las demás diputadas que integran la Comisión y ver la posibilidad de sacar una expropiación para todo el terreno, la superficie, donde ellos hoy ya están trabajando, que es el lugar de Puerto Antequeras, amplias actividades que vienen desarrollando desde ahí y teniendo en cuenta también en lo turístico lo que significaría, ¿no es cierto?, tener el lugar ya que sea de ellos como para ir plasmando ya todos los proyectos que tienen a futuro, así que lo mejor sería dando el puntapié inicial desde esta expropiación para después seguir trabajando, por supuesto, desde la Comisión junto con los integrantes del Club Yapú Azul. La verdad que estamos muy agradecidos a la atención que nos están poniendo la diputada Ponceca y el Presidente del Consejo, Gustavo Martínez, el Club Yapú Azul tiene más de 62 años de vida y la verdad que necesitamos tener ya nuestro terreno propio, hace más de 50 años que estamos trabajando ahí con ese terreno y hay muchos emprendimientos y realmente hay una faz turística que estamos emprendiendo ya desde hace rato y queremos que nos permitan realizar algunas construcciones y que podamos tener otra infraestructura para poder recibir realmente al visitante que viene de otras provincias y asimismo la gente nuestra que está acá desde Resistencia, Barranquera y todo el Departamento de San Fernando que disfruta de la actividad de la pesca, del canotaje y también de lo que es disfrutar el río en sí, ¿no? Y hay muchas posibilidades de comenzar el trámite, o sea, la verdad que lo que nosotros necesitamos es una ley que nos autorice y que nos permita trabajar tranquilamente y de acuerdo a lo dicho del Presidente del Consejo y de la Diputada hay muchas posibilidades de desarrollar eso. Estamos realmente muy contentos de poder tener esta posibilidad por lo menos de concretar un gran sueño, un gran anhelo de toda la dirigencia del Yapú Azul. Estamos hablando de un predio de aproximadamente 7 hectáreas que comprende todo lo que es la parte de norte y sur de donde está ubicado el club y lo que queremos es tener realmente una línea de ribera importante, interesante para el desarrollo de la náutica en la región. Nuestro puerto es el único, en realidad es el único dentro de la provincia que tiene estas características, aparte de estar muy protegido de la naturaleza, de los vientos que perjudican a la marina. Nosotros tenemos la gran posibilidad de salir al Paraná y de disfrutar realmente de la gran parte turística que en este momento se está promocionando en toda la provincia.